No hay como probar la Nintendo Switch. Todavía no la ponen para que el público pueda usarla. Primera vez que la veo de cerca, fuera de la caja, y en verdad se ve muy bien. El precio es de 1699 soles. Estamos hablando de casi 450 dólares. Y ya venden casi todos sus accesorios. Comandos extras, 170 dólares más o menos. Un Control Pro. A 130 dólares. Un adaptador de corriente. Un adaptador para dos mandos, 150 soles. Estamos hablando de... Sí, con 25 dólares más o menos. Pero sí le han dedicado bastante espacio en la tienda. Bastante espacio. Y aquí están todos los juegos. 209 soles. El Bomberman. Estamos hablando de 70 dólares más o menos. El Steam Fighter. 55 dólares más o menos. El Mario Kart 8, wow. Es de los más caros. A pesar de que es una remasterización, una mejora de la anterior Mario Kart. 120 dólares más o menos. 120 dólares más o menos. 125 dólares. 125 dólares. Este también, el mismo precio que el Mario Kart 8. El Zelda también. Y el 1, 2, 3, Swish. 219 soles. Las unimos 80 dólares. Estoy en una tienda por departamentos. Y ahí, aquí se ha ido todo lo de Swish. Inclusive esto con ambífonos. Para disfrutar más seguro de... En un sonaco. Yo tengo entendido que no se le puede meter música. Y ver videos. Para los juegos. Un estuche para los cartuchos. De Mario de Zelda. Un estuche para la Switch. No tan caro. Pero si no incluye nada más que... Un saldo. Esta casa. 80 dólares. Esquilanders para Switch también. Bueno, estos son amigos. Que también... No salen a Switch. Todo esto es lo que hay de Switch. Pero qué pena que no se puede probar. No hay como probar a la Switch. No hay como probar a la Switch. No hay como probar a la Switch. Se ve muy bien. Aquí a la espalda ya hay juegos de 3DS. Y Wii U. El Nintendo clásico también están que lo venden. Un aproximado de 120 dólares. Y quiero saber cuánto va a estar el Super... El Super Edición Especial. El Super Mini. Plantón 2. Tocar para comenzar. Consola que no puedo jugar. No hay donde. Detalles de la consola. Y se ven aquí en la pantalla. Modos de juego. Y se cambia la pantalla. Modos de TV. ¿Cuántos televisores... Para jugar en la pantalla de la televisión? ¿Tú y también? No hay nadie de Nintendo. Hay personal para PlayStation. Pero no hay nadie de Nintendo. Hay mucha bulla. Ojalá puedan escuchar. Juega donde quiera. Lo que viene en la casa. No hago más largo el video. Espero les guste.